El pasaje para el metro aumentará de $1.50 a $1.75 a partir del 1 de septiembre de este año. Consecutivamente la tarifa aumentará a $0.25 dos veces más, llegando a $2.25 en el 2020 por un viaje solamente. Así lo decidió la Junta Directiva del Transporte Público, conocido como Metro. No se me hace justo porque hay gente que gana muy poco y pues si apenas tenemos para comprar algo, pagar más tarifa por el VAS, no se me hace justo. Rocío se ve forzada a viajar en el autobús por los medicamentos de su hijo constantemente y dice que esta decisión es un duro golpe para las familias de bajos recursos. La decisión fue tomada para cubrir el déficit de $36 millones en el sistema. Tendríamos que reducir el número de horas de servicio, la calidad del servicio y despedir más de mil empleados aquí en Metro. Según el Metro, el aumento no es solamente para cubrir el déficit, también para mejorar el sistema y los servicios, pero lo que se pregunta la comunidad es por qué ellos buscan costear todo esto a sacrificio de las minorías. Rosa es madre soltera y dice que ya tiene que limitar a sus hijos hasta para viajar en autobús. Constantemente se ven obligados a caminar. Están poniendo déficits en las espaldas de la gente más pobre. MTA se está convirtiendo en una agencia corporativa y no una agencia para proveer mejor servicio. Quienes no serán afectados son los estudiantes. El aumento para ellos fue congelado. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.